Bienvenidos a Viera Family Vlogs, yo soy la hija menor de la familia, mentira. En el día de hoy voy a estar haciendo un pequeño haul de algunas combinaciones deportivas de chin. Está súper hermoso todo lo que te voy a mostrar, son cuatro combinaciones diferentes y quiero ayudarte a darte una inspiración para que puedas crear ese armario deportivo en este caso con diferentes layers de ropa que voy a estar haciendo contigo. De hecho, este es el layer que tengo, el code que estás viendo ahora. Chin me dio un código, es Q2AXA, es un 15% de descuento, haz tu máximo de 10 dólares de descuento y Chin me ha sugerido que te diga que busques en la búsqueda de Chin 373MK para que veas las prendas más trending que Chin ha seleccionado del momento. La primera ropa que te muestro es este jacket, me encanta, es súper calientito, es de una calidad increíble. Te adelanto que todo lo que he escogido es de la línea Glow Mode dentro de Chin, es mi línea favorita deportiva. Llevo años ya utilizándola, la lavo, se mantiene, se ve súper linda, se ve de muy, muy buena calidad, nada que envidiarle a las otras marcas. Pues comenzando con este abrigo, mira qué lindo el zipper que tiene, este detallito que tiene aquí. Tiene un hoodie, vamos a ponernos el hoodie, es como que oversized, a veces yo tengo un hoodie que digo, ¿será que vino chiquito o que estoy cabezona? No. El hoodie, mira qué lindo se ve. Y si lo abro, se ve súper lindo, estiloso, que a lo mejor tú puedes salir del gimnasio y hacer tus cosas que tienes que hacer después de hacer ejercicio o no ir al gimnasio y verte deportiva como quiera. Me gusta mucho que tiene este detalle aquí en la manga. Yo creo que tiene bolsillos, no, no tiene bolsillos, pero tiene unas negas aquí que te acentúan un poco más la cintura. Y así se ve por la parte de atrás el abrigo. Y la cartera que tengo puesto es esto que le llaman Fanny Pack. Me gusta mucho cómo se ve. Aquí tiene un broche para poderla abrir o cerrar. Y el tamaño es súper perfecto para echar el celular o cualquier cosa pequeña que vayas a llevar al gimnasio o cualquier sitio así pasajero. Mira cómo es por adentro. Y se puede ajustar aquí. Tiene todo esto más para ajustar, doble. Y esta parte aquí es como para que no esté colgando la hebilla. ¿Ves? Tiene estos dos straps aquí que me encantaron. Así. Y se ve súper cute. Esta viene de diferentes colores. Te quiero mostrar el Spore Bra. Ah, este Spore Bra tiene padding, son removibles. Y me gusta mucho la parte de atrás. Deja que la veas, está preciosa. Pero mira, esta es la parte de al frente. Y por la parte de atrás, así es como se ve. Muy cómodo. El soporte lo encuentro mediano-alto. Súper bueno. Siento que puedo correr, brincar cuica. Todos esos movimientos extremos y nada se va a salir de lugar. Y me gusta mucho. Este también viene en diferentes colores. El pantalón es un pantalón que tiene el corte aquí en forma de V. Lo que hace que la cintura se vea más finita. Es bien cómodo. Es un pantalón que no se pone transparente. Cuando uno hace squats, no se pone transparente. Yo tengo muchos de estos claritos, oscuros y me encanta. Todos lo valen, lo valen, créemelo. Entonces aquí, mira cómo es el overlap que tiene. Que cae uno sobre otro. Y la compresión es alta. No es estilo faja, pero está muy cerca de ser una faja. Mira. Me encanta cómo es la compresión que te hace el cuerpo. Sin sacarte chichitos. Que eso a veces pasa. Y mira por detrás. Es bastante alto en la parte de atrás. Y te ayuda a que los glúteos se vean un poquito más definidos. Gracias. Y entonces así es como se ve el pantalón completo. Llega hasta el tobillo. Y tiene un pequeño detalle que dice Glow Mode en el lado izquierdo. Bien bonito de la línea de ellos. Esta próxima combinación me encanta. Son colores más oscuros. El Spall Bra tiene los paddings, son removibles. Atrás tiene unos straps que son ajustables. Los puedes ajustar aquí ambos. Y tiene aquí una banda un poco más ancha. Que da un buen soporte. No creo que pueda brincar mucha cuica con este. Pero el soporte está entre liviano y mediano. Y es color negro. Me gusta este también viene en color blanco. El pantalón es el mismo que tenía anterior. Solamente que es color más oscuro. Es largo, es igual todo. Nada ha cambiado con el pantalón. Pero me gusta, me gusta esta combinación. Y este es el segundo set. Se ve muy bonito. Ahora vamos para el tercero. Esta próxima combinación es súper bonita. Este es el tercero que tengo en otro color diferente. Este es color violeta. Los paddings son removibles. Y en la parte de atrás es así como esa forma de balerina. Bien delicado. Este es un spolvera que yo me pongo los días que hago espalda. Porque hace que luzca tan bonita. Me encanta cómo se ve. Algo que yo no te he dicho es que esta línea de glow mode es bien suavecita. Es como si fuera mantequilla. Es lo que ellos le dicen. Como buttery soft like. Y mira cómo es de cerca. Es súper suave. Y así se mantiene. Lo lavas. Hay spolveras que tú los tienes que sacar de la lavadora. Y no los puedes poner en la secadora. Este yo lo pongo en la secadora siempre. Y igual. No se encoge. No le salen bolitas. Para nada. Entonces así es como se ve. Tiene los straps que son ajustables. Y el pantalón es como este estilo de boxeo. Me atreví a pedirlo. Yo dije déjame ver cómo me queda. Me queda un poco grande te diría. Es pequeño. Pero como es extra pequeño. Debe de haber sido mejor para mí. Pero así es como se ve. Tiene un liner abajo. Que me encantó. Porque uno puede ponerse un pantalón así. No sentir que este te va a ver nada. Si haces un movimiento incorrecto. Me encanta. Tiene el pantalón abajo. Así. Y entonces. Bolsillos. Oh. Oh mira esto. En el bolsillo tiene un bolsillo. Ok. Se ve bien cool. Y acá. Ah. No. Acá no hay. Hasta ahí llegaron. Pero. A ver. ¿Dónde dice glow mode? Ah. Míralo aquí. Qué lindo. La G de glow mode. Bello. Pero así es como se ve. Esta combinación. Me gusta mucho. Es algo diferente. Y aquí la última combinación que te voy a mostrar. El spoil bra. Es exactamente igual como el anterior que te mostré. Solamente que es color marrón. Y así es como se ve por la parte de atrás. Me gustan estas dos tonalidades. Aunque ambas son color marrón. Son un poquito diferentes. No son exactamente igual. Y es algo que está en tendencia. No tiene que ser exactamente igual. El mismo color. Pero uno puede ser un poco más claro. Y el otro más oscuro. Y no se va a ver mal. Este es un gran ejemplo. De lo que te estoy mostrando. Y me gusta cómo se ve. Los straps. Como el anterior. Pues son ajustables. Es exactamente el mismo. Es por bra. Y el pantalón. Es algo nuevo que ellos lanzaron. Que es dos pulgadas de largo. De aquí a acá. Dos pulgadas. O sea que es más cortito. Pero. Tiene aquí. Un detalle que es. Que. Se pega a la piel. Tiene como. Esa textura. Que hace. Que se te. Hace que se te pegue. Y no se suba. Y me encanta. La banda que tiene aquí en la cintura. Es bastante. Apretadita. Pero no al punto que te saca chichitos. Y eso me gusta mucho. Y así es como se ve. Me gusta. Es muy bonito. Aunque no es un B-cut. Aquí tiene como que. Un elástico. O sea. Una costura. Te hace ver como que. Esa forma más pequeña. No sé si lo puedes apreciar. Pero. Yo lo veo. Viene en otro color también. Este pantalón. Yo lo escogí color marrón. Y así es como se ve por la parte de atrás. Ayuda un poquito a levantar los glúteos. Sí. Lo hace. Y así es como se ve esta combinación. Hasta aquí voy a dejar este pequeño haul que he preparado para ustedes. Espero haberte podido inspirar en algunas combinaciones de ropa deportiva. Recuerda el código. Está aquí. Y en la descripción lo he colocado también. Junto con las piezas que te mostré. También están los enlaces directos a cada una de ellas. Así que. Aprovechalo. Gracias por estar en este canal. Viera Family Vlogs. Y nos vamos a ver el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Chau.